que es Carmen Magaliz Medina Sánchez, ex directora o ex vicepresidenta, mejor dicho, del FOMPER. La imagen número 14, por favor. A esa señora se le acusa, pues obviamente, de facilitar contratación de manera ilegal, violando las leyes de compras y contrataciones públicas y favorecer directamente a las empresas de Alexis Medina. Ordenaba libramiento de pagos a estas empresas. En este caso, el Ministerio Público solicita la prisión preventiva. Hay que decir que la señora no quiso hablar, como es costumbre de los Medina Sánchez. No me sorprendió. Habló la abogada, que no entendió nada. La abogada no entendió nada de lo que dijo el Ministerio Público, o no sé si fue que ella quiso confundir. El Ministerio Público está acusando a la señora de beneficiar a las empresas de su hermano. Entonces la abogada salió diciendo que ella no tenía ninguna empresa, que no se beneficiava. Una locura total. Yo no soy abogada, pero esa malísima exposición de su parte.